Hola, bienvenido a mi canal. Hoy quiero enseñaros cómo dibujar una horca en el mar, porque así me gusta ver a estos animales, a estos peces, libres siempre en el mar. Si tú también quieres ver y saber, ¡vamos allá! ¡Que nos ponemos en marcha! Bien, empezamos pegando con cinta de carrocero para que no se dañe el papel. Y así un poquito, ya veréis que no se daña ni nada. Empezamos. Cogemos un 2H y empezamos haciendo como un circulito aquí arriba y un poco más abajo, más finito. Y donde está la aleta de abajo, que no se ve, pues está casi metida en el mar. Así que no pasa nada. Por esta zona retoco un poquito y le pongo la aleta de atrás. Muy bien, aquí lo partimos porque tiene que estar ahí su boca. Y un circulito para dejar la parte que serán muy fáciles de hacer, porque hay partes blanca y negra. Lo único que también le vamos a poner luego atrás, un bonito paisaje. Como una isla. Bueno, muy bien. Ahora le damos unos pequeños retoques. Borramos si vemos que algo queda muy fuerte o no nos queda bien, pero vamos retocando. Bien, cojo los Prismacolor. Y empiezo con el negro. Aunque esté en la parte blanca, hay que darle una pequeña línea muy sombrita, pero acariciando suavemente el papel. Por aquí con un poquito de azul. Que esta aleta de atrás veo que, pues, no se daña. Y bueno, por aquí está este circulito. Luego partimos así para que se vea su boquita. Luego esta zona que se ve muy oscura. Y claro, por ahí estará sus aletas. Y vamos haciéndole sus formas blancas y negras. Le damos por aquí suavemente. Y hay que hacer como unos circulitos como si fueran agua. Como unos pequeños grumitos. Así que no se ve un agua muy... Muy quietecita. Y como se ve el mar con alas. El animal este, tan precioso, esta ballena, cuando mueve sus aletas, pues, mueve mucho el mar. Y claro, así tiene que quedar de lo más realista. Ya veréis. Por aquí, por esta zona, le hacemos unos pequeños grumitos. Porque tiene también unas pequeñas burbujitas de agua. No muchas, pero unas poquitas. Porque, bueno, ha pegado un salto. Y va quedándonos poquito a poco. Seguro que nos quedará genial. Vamos haciéndolo con el negro, suavemente acariciando el papel. Y haciendo algunos grumitos en su propia piel. Para que se vea que por ahí, pues, cae un poquito de agua. Porque ella lo remueve mucho. Sí, así es la horca. Y así nos tiene que quedar. Todos estos colores que estoy poniendo. Como el negro que le doy por aquí atrás. La aleta. Le doy suavemente. Porque hay que mezclar varios toques, varios colores. Es imprescindible. Porque, bueno, así son estos lápices. Hay que dar varias capas. De color empezando del más oscuro al más claro. Siempre tiene que ser así. Para que quede de lo más realista. Bueno, tan solo los bordes tenemos que apretar bien el lápiz. El resto, pues, se hace un poquito más suave. Después se va uniendo poquito a poco. Bien, le damos lo que es este circulito otra vez. Y vamos retocando. Vamos como acariciando el papel suavemente. Me encanta ver estos animales. Y, bueno, cuando fui de vacaciones. He visto claramente que en algunos mares, pues, hay ballenas así tan preciosas. Que a mí me encanta verlas. Que son también familiares del propio delfín. ¿Sabíais? Y, bueno, son tremendamente inteligentes. A mí me gusta verlos más bien libres en el mar. Es lo más bonito de todo, por supuesto. Y así empezamos. Y le damos cada vez más al papel. Vamos acariciándole y luego apretamos. Pero vemos por dónde se puede apretar. Dónde se ve muy, muy oscuro. Y dónde se ven varias capitas. Hay que hacerlo, pues, mirando una foto que puedes sacar de internet. La foto que más te guste. Y con estos mismos colores o tal como sea el paisaje también. Todo depende. Pero, bueno. Yo he puesto estos colores principalmente porque están tanto en el estuche pequeño como el mediano. Y, por supuesto, en el grande están todos. Que tienes ahí más de mil tonos de colores. Te lo recomiendo. Yo me cogí ese para empezar desde lo más básico. E ir avanzando poco a poco para llegar a ser más profesionales día a día. Y cada persona, cada niño y así con el tiempo vamos practicando. Avanzamos y vemos si realmente somos verdaderos artistas profesionales que vamos practicando. Hay que ser muy práctico y buscar bien cada cosa. Bueno, hay que sacar punta muy abundantes veces. Porque, bueno, estos lápices son bastante suaves y hay que tener cuidado. Todo lo que estoy poniendo aquí te lo dejo en caja de información. Es importante. Y, bueno, por si necesitas y quieres saber, pues te dejo ahí también la tienda de donde la cojo. Que todo es original. Al menos sé que no son piratas. Porque, bueno, por internet hay de todo. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo cojo de donde sé, de una tienda en la que más confío. Y ahora voy acariciando suavemente el papel. Como podéis ver, arriba lo he apretado bastante. Aquí no tanto porque abajo hay que darle un poquito más capa sobre capa. Tan solo en medio. Apretamos aquí un poquito. Qué grandes y gorditas son estas ballenas. Pero son también muy inteligentes y muy buenas. Que no son ningún peligro del hombre. Así que no pasa nada. Es muy divertido y bonito. Tanto si quieres dibujar un tiburón. Suscríbete. Que poco a poco yo voy aprendiendo. Y quiero hacer todo tipo de animales, frutas. Y todo tipo de dibujos. Empezando de lo más básico. Por aquí vamos dándole. Y así vamos haciendo. Bueno, tenemos que ver cómo hacemos. Porque aquí también hay que apretar un poquitín. Pero bueno, no demasiado. Solo un poquito. Y por esta parte, que aunque sea su parte blanca. También tiene que haber un sombreado. Por eso le saco punta abundante veces. Habitualmente, claro. A cada color. Y bueno, aquí le damos también suavemente. En forma de grumitos. No le damos muy muy fuerte. Apretando en línea de momento. Lo hacemos como con grumitos. Que se vean como burbujitas. Si fueran a ser. Que queden medio blancas. Así más o menos. Luego le damos más capas. Y veremos qué tal. Porque así tiene que ir suavemente. Quedándonos más o menos bien. Y por supuesto. Tenemos que ver. El próximo color. Como un azul oscuro. Tirando como un pelín a moradito. Porque tiene unos sombreados un poco así. En la foto. Lo estoy viendo. Y pues así le doy más aprieto aquí. Con este mismo color. Dándole una capa más. Y que se ve que. Pues claro. Se va cubriendo bastante bien. Despacio. Pero poquito a poco. Y se va cubriendo cada vez mejor. Es estupendo practicar. Y dibujar así. Con todo tipo de colores. Que te ayudan. A ver. A tener. Mejor costumbre. A saber disfrutar de tu talento. Si lo tienes. Vale la pena. Así que pongámonos con ello. Trabajémoslo. Lo tenemos que trabajar día a día. Bueno. Ahora le doy con un azul más clarito. Para aclarar un pelín. Pero no hay que aclarar demasiado. Tan solo. Un poquito. Y claro. Por aquí. Por esta zona. Donde queda en blanco. Ahora tiene que quedar. Como un pelín. Un azul. Un poquito. Un azul clarito. Tiene que ser. Para que se vea que es agua. Y ya veréis. Que más adelante. Pues un poquito se verá. Pero sobre todo. Por la aleta de abajo. Y sus aletas de delante. Que es por donde. Ella mueve. Pucha el agua. Así. Por sus aletas. Por supuesto. Y así. Se va lanzando. Y pega saltos. Muy bonitos. Vamos por aquí. Dándole muy suave. En el sombreado. De la parte blanca. Que también tiene que haber. Claro. Tiene que haber también. Por todas partes. Porque bueno. Cualquier parte. Tiene su parte de luz. Y su parte de sombra. Por lo que veo. La luz viene. Como más arriba. De la parte izquierda. Más o menos. Que por aquí. También hay un poquito. De sombreado. Y vamos dándole. Con un moradito. Oscuro. Casi azul. Pero que así. Se va juntando. Con este otro. Y lo vamos repasando. Capa sobre capa. Como os había dicho. Así voy viendo. Como me va quedando. Estupendamente. Así practica uno. Habitualmente. Y quedará muy bien. Bueno. La hoja de papel. Como podéis ver. Se permite. No rechaza todavía. Así que podemos dar. Más capas. Aunque. Hay que tener mucho cuidado. Con el blanco. No malgastarlo. Y saber por dónde darlo. En algunas partes. Pues difuminamos un poco. Como estoy haciendo por aquí. Pero la parte. De arriba. Cerquita de su ojo. Por ejemplo. Ahí casi ni toco. Porque este papel. Quise elegir el blanco. Para practicar bastante. Y ver cómo. Poder hacer también. Tanto al animal. Como un. Bonito. Paisaje. Como una isla. De montañas. Que se ven. Que ya veréis. Que bonitas quedarán. Lo único que importa. Es practicar un poquito. De todo. Pero empezando. Por lo más básico. Es lo que os digo. Siempre. Es importante. Ir así. De menos. A más. No podemos ir. De golpe. Directamente. Haciendo. De lo más difícil. Como manos. O toda una persona. Un. Retrato. Y cositas así. Eso más adelante. Pero ahora empezamos así. Y ya veréis. Que así. Poquito a poco. Vamos cogiendo. Experiencia. Y aquí. Está el horizonte. Del mar. Que se ve. En la foto. Y. Hacia abajo. Voy haciendo. Como grumitos. Con este tonito. De azul. Que es del propio agua. Y que. El agua por aquí. Está un poco revuelta. Porque ella. Al pegar un saltito. No remueve mucho. Mucho. El mar. Y ahora. Doy con otro. Azul. Un pelín más clarito. Un poquito más clarito. Quedará más. Bonito. Porque. Tenemos que empezar así. Y así voy bajando. Por una parte. Le doy en línea. Más o menos. Donde el agua. No se mueve tanto. Se mueve mucho más. Cerca de ella. Pero. Un poquito. Más lejos. Lo hacemos en línea. Y en la parte de detrás. Ella parece que no mueve tanto. Por ahí. El agüita. Tan solo. Por la parte de delante. Y hacemos aquí. Unos retoques. Paso a paso. Vamos viendo. Y vamos practicando. Así. Tenemos que hacerlo. Y algunas pequeñas líneas. Como si fueran olas. Que se ven. De un poquito más lejos. De ella. Pero. La parte de delante. Cerquita. Que ella lo va removiendo así. Ella. Al moverse. Así. Hace ella misma. Así son estos animales. Que juegan mucho en el agua. Cuando son libres. Y. Así. Se divierten solos. Pero por supuesto. También. El hombre pues. Lo quiere ver. Y de vez en cuando. Pues. Pueden ir al zoo. Y todo lo que. Quiera cada uno. Aunque a mí me gusta mucho más. Verlos así. Libres en el mar. Que bonito. Vamos retocando. Paso a paso. Vais viendo. Que voy cogiendo. He cogido. Dos azules. Claritos. Y dos. Más oscuros. Uno un poquito más morado. Y otro más así. Pero claro. Tenemos que darle también. Un retoque con el. Con la parte más leja de. Lejos de ella. Más lejana. Tenemos que dar un poquito. Con el negro. El horizonte. Más o menos. Y cerquita de ella. Que también tiene que estar así. Esta zona. Tiene que estar. Como más alejada. Y que no se vea. Muy. Cerquita. Por supuesto. Así. Vamos. Cubriendo. Toda la hoja. Que no es una hoja. Muy grande. Que te lo dejo todo. En caja de información. Y ya verás. Que bien. Ahora con el blanco. Damos unos. Retoques. Por esta parte. Y vamos viendo. Qué tal nos queda. Sí. Es muy importante. Pasar. Capa a capa. Y bueno. Saquemos punta. Vamos viendo. Qué tal. Hacemos los grumitos. Del agua. Y. El agua. Que está. Como más quietecita. De adelante. De la parte. Que ella está. Por la parte de detrás. Y de la parte. Donde está cerquita. Ya habéis visto. Ya os he dicho. Cómo tiene que ser. Más o menos. Muy bien. Ahora. Alejamos un poquito. Y vamos haciendo. Las partes de montaña. Que se ve atrás. Y bueno. Aunque esté. Ella en el propio mar. Se ve. Una. Unas montañas. De una isla. Muy exótico. Y bonito. Lugares. Donde. Viven estas. Estas ballenas. Pues. Están por estas zonas. Y bueno. Hemos hecho. Como uno. Con. Un poquito. De marrón. Como si fueran. Árboles. Pero que se ven. Muy lejos. Y no hay que dar. Mucho detalle. Porque bueno. Aquí. La protagonista. Es esta belleza. De. De animal. Que queda. Precioso. Y bueno. Así. Con un. También. Coge. El verde. Veo que coge. El papel. Muy bien. Lo vamos haciendo. Lo vamos. Revisando. Y seguimos dándole. Como está más lejos. Tenemos que oscurecerlo. Y así. Nos va. Formando. Esta zona. Bueno. Abajo. Le damos con un marrón. Más oscuro. Que es una parte de tierra. Que se ve. De lo más lejano. Más oscuro. Y ahora. Cogí. Un pequeño amarillito. Como casi ocre. Más o menos. Le doy. Lo aprieto un poquito. No demasiado. Solo un poco. Y sacamos punta. A este marrón. Oscuro. Casi negrito. Más o menos. Pero. Está de lo más lejano. Por eso. Tan solo. Hacemos como que acariciamos el papel. Y en unas partes. Por donde. Se ven. Las rocas. De atrás. Pues son así. Más o menos. Y bueno. Son rocas. Que tienen mucha tierra. Pero también algunos hierbajos. Que ya veréis. Que vamos haciendo poquito a poco. Y así. Va. Cogiendo forma. También tenemos que darle un poquito de detalle al paisaje. Pero no demasiado. Y así va cogiendo. Cada vez más. Vamos subiendo un poquito más. Es que se ve hasta la parte de arriba. Todo bastante cubierto. Así es la foto también. Yo así la veo. Y me gusta hacerlo de lo más parecido posible. Que nos tiene que quedar así. Bueno. Ahora cojo el verde. El oscuro. Con el que hice también los árboles. Y la parte de atrás. Son como hierbajos. Que están en las montañas. Y hay que cubrir. Cada parte de la hoja. De lo más lejano. Del paisaje. Claro. Y le voy dando así. Suavemente. Una capita más. De verde. Voy viendo qué tal queda. Y así vamos retocando. Y con el blanco lo vamos uniendo un poquito. Lo hacemos en línea. Un poquitín. Y le damos un poco más. Bueno. Hay que empezar de claro a oscuro. Pero de vez en cuando jugamos un pelín con colores. Y eso ayuda bastante a disfrutar. Y a aprender también. Porque en algunas partes nos equivocamos. Pero hay que saber. Que a la próxima. Cómo se puede hacer. Y cómo se quiere. Y se debe hacer. Para hacer con cuidado. Y practicarlo muy abundantes veces. También con el blanco. Damos la parte de abajo. Unimos un poquito. El agua. Que no se vean. Partes que no estén hechas. Tiene que estar todo hecho. Claro. Que se vea. Y bueno. Así quedará más uniforme. Más unido. Voy revisando. Y a ver ahora. Uy. Que creo que me falta aquí. La aleta. Claro. Pero que esta misma aleta. Es la que mueve el agua. Que he hecho ahí. Que está como en movimiento. Por supuesto. La de atrás. Se tiene que ver un poquito. Solamente. Como una sombra. Nada más. Ahora empezamos por aquí. Y le damos un poquitín más. Vamos a ver. Ay. Uy. Veo que también se me ha roto. La puntita del blanco. Le doy primero. A la aleta. Y después hago otra parte. Bien. Le damos bien esta aleta. Lo que está más cerca del agua. No le damos tanto. Ahora damos con el. Blanco. Y por último. Oscurecemos. Las partes del fondo. De atrás. Para alejarlo. Lo máximo posible. Y así podamos. Darle todo el protagonismo. A este. A este hermoso animal. Vamos viendo. Qué tal nos queda. Cubrimos bien. Cada poro del papel. Que así va quedándonos. Más realista. Y cerquita de ella. Y cerquita de ella. Pues lo vamos haciendo. Más cerca. También lo de atrás. Que se ve un poquito. Le doy los últimos retoques. Le doy los últimos retoques. Para ver así qué tal va quedando. Y por último. Y por último. Que ahora voy a firmar. Que soy Larisa Aida Droguts. Y lo doy por listo. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó y te ha servido de saber y cómo hacer. Pues por favor dale like. Compártelo con tus amigos. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Que cada vez hay que practicar mucho más. Así que siempre ahí estaremos. ¡Hasta pronto!